Cuando quiera. ¿Me pones la pantalla de base? Esa es la presenta del doctor Ebner. Cuando quiera puedo arrancar, doctor. Bueno, perfecto. Continuando con las charlas del CCC, charlas en casa, vamos a continuar hoy con Neuroophthalmología at Home. Bueno, tenemos a grandes amigos, a mi formadora en Neuroophthalmología, la doctora Aide Martínez, y a un gran amigo, y que cada día nos pule a todo un poco más la neuroophthalmología, como es el doctor Roberto Ebner, y un gran panel de expertos en esta materia, que no es de la que leemos habitualmente, pero creo que hoy nos van a hacer un resumen que nos va a servir para toda la profesión. Roberto, te dejo con el CCC encargado, y que tenga un éxito, como todos los CCC organizados por el CAO. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias al Consejo Argentino de Neuroophthalmología. Aquí estamos reunidos hoy, despidiendo la semana del núcleo duro de la neuroophthalmología, la Neuroophthalmology Task Force. Nos hemos juntado para darles un rato, hora y largo, de neuroophthalmología en la sucesión de distintos y ágiles puntos sobre la especialidad. Así que, sin más tiempo que perder, vamos a pasar al primer disertante, que no es nada más ni nada menos que mi querida Aide Martínez, jefa de neuroophthalmología del Hospital de Clínicas. Así que, Aide, las dos caras de la moneda somos todo oídos. Tenés que compartir pantalla. ¿Qué estoy haciendo? Pero no aparece. Ahí está. Bueno. No lo estamos viendo todavía, doctora. Si puede apretar de vuelta, compartir pantalla. ¿No? ¿No la están viendo? No, no. Vuelva al Zumba, donde están todos los disertantes, y apreté de vuelta y compartir. Vamos de nuevo. ¿Y ahí no aparece? Ahora sí. Ahí va. Ahí va queriendo. Ahí te tenemos. Ahí está. Listo. Bueno. La charla de hoy la titulé Las dos caras de la moneda, porque es lo que pasa con pacientes que se ven desde distintas especialidades, y cómo cada uno las encara, y a veces trabajamos en conjunto a favor del paciente, y a veces le complicamos la vida al paciente. El que está en las dos caras de la moneda es Jano, haciendo un poquito de historia. Jano es el dios de las dos caras. Es un dios un poquito raro, porque los romanos tomaron toda la mitología griega y le pusieron sus nombres. Este fue un dios creado por los romanos. Y es el dios de todo, de los inicios y de los finales. Se le consagra enero. Es el dios de la guerra y de la paz. Su templo permanecía abierto en tiempos de guerra y cerrado en tiempos de paz. Además, había una cara de Jano en la entrada y en la salida de todas las casas, por eso era Lianus Patulsius y Lianus Clusivius. El arco de Jano todavía está hoy en día en Roma y está muy cerca de lo que es la iglesia que tiene la boca de la Verità, que todos se deben de acordar por eso. Esta es una moneda real con las dos caras de Jano. Pero con el tiempo, el tema de las dos caras de la moneda pasó a representar la hipocresía, porque eran las dos formas de ver una cosa, pero como que las dos eran válidas. Y habiendo hecho esto un poquito de historia, vamos a empezar con el primer paciente. Entonces era una paciente mujer que a fines del 2018 consultó por una disminución de agudeza visual del ojo derecho a cuenta de dos, motilidad y fondo de ojo, como vemos, estaba normal, era médica, y tenía el antecedente de un mieloma que según los hematóncólogos estaba curado. Con lo cual dijeron que esto no se relacionaba con su mieloma, el servicio de neurología le hizo tres pulsos de corticoides sin ninguna mejoría, es más, empeoró, se fue a visión no luz. La resonancia acá parecía haber una infiltración del nervio óptico, pero además de esa infiltración del nervio óptico, lo que teníamos eran numerosas imágenes isquémicas y todas estas numerosas imágenes osteolíticas, intradiploicas, que reforzaban con contraste, y como sabemos, el mieloma produce imágenes osteolíticas. Con todo esto, nosotros sugerimos que había que hacer una punción lumbar para evaluar si este compromiso que parecía haber del nervio óptico estaba relacionado con su mieloma. Sin embargo, dijeron que no, los hematóncólogos seguían diciendo que estaba curado, la neurología le hizo una segunda pulsoterapia sin ninguna mejoría, y finalmente, logramos que le hagan la punción lumbar, que demostró que había una infiltración plasmositaria en el líquido cefalorraquídeo, incluso fíjense, esta es una tomografía de cuando se le hizo la punción lumbar que se ve más que en la resonancia previa todavía al compromiso del nervio óptico. La paciente inicia la quemoterapia intratecal, no había, según el PET, captación al loma en el resto del organismo, la visión no mejoró, y para complicarse, poco tiempo después, comenzó con dolor, exoftalmos, y ven esta imagen que estaba quemótica, que no tiene motilidad, que tiene una tosis, en la resonancia se ve el engrosamiento de todos los músculos, el engrosamiento del nervio óptico, le subió la presión, le hicieron una nueva pulsoterapia, y, pese a que todos decíamos esto está relacionado para nosotros con el tumor, insistieron en que le hagamos una biopsia para confirmar que el compromiso hervitario estaba relacionado con su mieloma, y dio células plasmáticas aberrantes. Sin embargo, la paciente se complicó, hizo una infección, cada vez estaba peor, y nos pidieron que hacer otra biopsia para confirmar que esto no fuese por la infección, si bien hubo una sobreinfección agregada, el cuadro era típico de infiltración, y la nueva biopsia mostró de nuevo lo mismo, que era responsable del plasmositoma. La paciente inició quimio y radioterapia, con lo cual, transitoriamente, mejoró mucho, pero después se complicó notablemente, y la paciente, lamentablemente, falleció muy complicada. Los mielomas son la proliferación maligna de plasmositos monoclonales, y en general, su localización más frecuente es ósea, y en los huesos, en general, pueden dar alguna estopeña o imágenes líticas, y a veces se diagnostican por el dolor, las fatigas, o sea, síntomas inespecíficos, o por la aparición de fracturas patológicas. Y a nivel de la órbita, con frecuencia, hacen lo que se llama un plasmositoma, o sea, un tumor, que es el diagnóstico diferencial con las metástasis, y producen osteólogis. La mayoría son secretorios, y se detectan para proteínas en sangre y en orina, y el problema se complica un poquito más cuando son mielomas no secretorios. Entonces, acá tenemos un caso en que, yo creo que tiene que primar el criterio unicista. Es cierto que un paciente puede tener dos patologías, pero si tenemos un antecedente, lo lógico es relacionar el compromiso orbitario con ese antecedente. Y entra también acá esta cuestión de que las otras especialidades a veces sienten que uno le dice, bueno, no lo trataste bien. No, a veces pacientes que están bien tratados, perfectamente tratados, y que aparentemente están curados desde el punto de vista hematológico, pueden complicarse, aunque esta sea una complicación poco frecuente como fue la de esta paciente. Acá vemos otro caso, este es un varón, todos tenían más de 60 años, que consultó por disminución de visión en su ojo izquierdo, de 2 décimas a 6 décimas con el estenopeico, y en el fondo de ojo veíamos característicamente manchas de rot. El paciente era diabético, pero no tenía manifestaciones de retinopatía ni en ese ojo ni en el ojo contralateral. Repasemos un poquito el tema de las manchas de rot. Pueden aparecer en la endocarditis bacteriana, que el paciente no tenía, isquemia, radiación, antecedentes que el paciente no tenía, y en enfermedades hematológicas. Este paciente tenía el antecedente de una leucemia amiloide crónica, que estaba, según los hematólogos, estable y tratado, con lo cual nos decían la leucemia no es la causa de esto, busquen infección, isquemia, otras causas, y nosotros le insistíamos en que el fondo de ojo mostraba estas manchas que eran muy sospechosas, muy características de la leucemia. Entonces, cuando nos dijeron estudienlo, lo estudiamos. La resonancia era normal, no mostró infiltrado al nervio óptico, los análisis de control hematológico eran normales, y la punción lombar también fue normal, y acá se nos creó el gran conflicto, porque en teoría, si esto correspondía a un compromiso leucemico, en el líquido cefalorraquido debería haber aparecido algo. Se le hicieron pulsos de corticoides, recuperó la visión transitoriamente, pero después recayó nuevamente, y se le hizo una segunda pulso sin mejoría. Y nos seguían diciendo la leucemia no es la causa, pulsión lombar normal, análisis normales. Ahora, ¿qué pasa con la leucemia, el linfoma, y el compromiso del sistema nervioso central? Si bien no es muy frecuente en el curso de las enfermedades, llega al 25% en los pacientes. ¿Y cuándo se define que tienen compromiso del sistema nervioso central? ¿Cuando hay una masa? ¿Cuando hay un compromiso de un paracranial, como en este caso, o cuando el líquido se feloreactivo presenta 5 más leucocitos con blastos presentes, que no lo tenía este paciente? ¿Ahora qué pasa? La punción lombar, a la cual le damos tanta trascendencia, es muy poco sensible si solo hacemos el examen citológico. Y hay estudios que muestran que en pacientes con infiltración meningia comprobada es negativa hasta el 45% de los casos. Lo que hay que hacer es sensibilizar el método y hacer la citometría a flujo. Tracas se usan anticuerpos monoclonales para detectar los antígenos de los linfocitos y además esto sirve para hacer la inmunotipificación. Ahí estamos. ¿Qué quiere decir? Ver si el paciente mantiene el mismo tipo inmunológico porque eso va a determinar también el tipo de quimioterapia si sigue con lo mismo o si hay que cambiar de tratamiento. Esto explica por qué en este caso este paciente la punción lombar dio negativa. Esta es otra paciente que también tenía que también tenía el antecentra en la leucemia linfoblástica aguda me parece que se saltó una diapositiva un minuto no, está bien estamos bien que tenía una leucemia linfoblástica aguda diagnosticada en el 2015 esta era una paciente joven que había remitido para el febrero del 2016 y un poco más de un año después se queja de disminución de agudeza visual en el ojo izquierdo que cuando vino por primera vez tenía diez décimas dificultosas pero presentaba un defecto pupilar y en cinco días se fue una décima esta paciente tenía claramente esta infiltración del nervio óptico el fondo de ojo mostraba una papila levemente borrosa vemos el escotoma central y el aumento de la mancha en el campo visual y aquí al revés que en el otro todos estuvimos de acuerdo se le hizo una punción lumbar que dio directamente positiva casi la edición de forma inmediata comenzó quimio intratecal asociada a corticoides y recuperó la agudeza visual y hasta ahora sigue muy bien ¿Cuáles son las manifestaciones ophthalmológicas en estos casos? en algunos raros casos es el debut de inicio de estos pacientes tanto en leucemia como en mieloma pero muchos aparecen en el curso como manifestaciones antes de que se le inicie la quimioterapia hay dos formas de compromiso en estos casos o la invasión primaria o las complicaciones que se producen por los trastornos hematológicos por hiperviscosidad y alteraciones hematológicas y en general son mucho más frecuentes en todo lo que son las formas agudas que las formas crónicas el compromiso puede abarcar toda la oftalmología órbita y párpados retina donde aparecen las características manchas de rot o alteraciones vasculares por los trastornos sanguíneos hipopión hipema hipertensión ocular la úlcera anual estrella en cornea y en lo que a nosotros compete el paciente puede adoptar o la forma de sarcoma granulocítico que es una forma tumoral de compromiso de la órbita o el infiltrado del nervio óptico que si es prelaminar en general tiene más manifestaciones en fondo de ojo pero si es retrolaminar tiene mucho más compromiso visual entonces ¿cuál es el problema que tenemos acá? son raros los compromisos los tumores orbitarios y los compromisos del nervio óptico tanto en leucema como en meloma y el gran problema que se plantea es que no se investigan fuera del screening inicial ahora vamos a aclarar un poco más este punto nosotros tenemos la ventaja de que partimos del compromiso neuroostalmológico acá tenemos otro paciente que ahora vamos a ver más en detalle si nosotros partimos del compromiso neuroostalmológico en un paciente que conocemos el antecedente ahí yo creo que lo primero que hay que hacer es descartar si no está relacionado con ese antecedente como en la paciente que vemos del meloma o la leucemia si no tenemos el antecedente y es el síntoma inicial tenemos que tener abierta la cabeza porque no son la etiología más frecuente que vamos a ver pero existen y siempre siempre hay que pensar en la posibilidad de que se trate de estas patologías este es otro paciente que debutó con un tumor en la órbita derecha cuando yo lo vi tenía cuatro meses de evolución le habían dicho que podía ser una celulitis fíjense que acá se ve muy bien el tumor que comprometía además el tejido del óvulo frontal que estaba sobre la órbita el paciente tenía un trastorno de elevación tenía exostalmos se le hizo una biopsia y la biopsia inicial informó un linfoma no Hodgkin de bajo grado de agresividad que se le hicieron todos los marcadores y eran negativos a este paciente cuando se le hizo el PET apareció con una denopatía peritoneal un aumento de captación a nivel de la columna y a nivel del vaso y muy raro a esta edad se hizo el diagnóstico de una leucemia meloide crónica con una fibrosis medular tan importante que pese a que le hicieron dos funciones medulares en manos muy expertas no lograban tipificarlo para nada con esto y considerando que no les terminaba de cerrar este diagnóstico de la primera biopsia pidieron que se le haga una segunda biopsia que fue complicado porque el paciente tiene una plaquetopequina marcada y hubo que levantarlo bastante para poder hacerlo y con esa segunda biopsia si pasase Matías un minuto ahí te queda sí se trabó se mostró el diagnóstico el paciente anduvo muy bien lamentablemente un mucor le comprometió la nariz pero después este paciente falleció entonces acá la discusión es porque se considera que la leucemia meloide es un tumor líquido no se hace en control de rutina con imágenes pero se cree que todas las manifestaciones extramedulares son subdiagnosticadas y el target de los controles es la médula ósea estos son todos los criterios que se analizan de seguimiento pero lo que se recomienda es incluir la evaluación del líquido en estos pacientes para incrementar la sensibilidad y detectar el compromiso del sistema nervioso central que se cree que es mucho más frecuente bueno con esto más o menos les he mostrado un resumen de lo que son las leucemias y los mielomas yo les dije que el arco de cano estaba cerca de la boca de la verita la boca de la verita se hizo muy famosa en una película muy antigua de Gregory Peck y Audrey Hepburn y se decía que el que metía la mano en la boca de la verita si no decía la verdad se la comían y eso fue muy bien representado en este cuadro de Lucas Cranes que acá vemos una mujer acusada de ser infiel que estaba metiendo la mano en la boca del león que equivale a la boca de la verita y todos los demás estaban viendo a ver si se la comía o no se la comía y con esto muchas gracias por su atención muy bonito idea las dos caras de la moneda leucemia linfoma después ya daremos y haremos comentarios ya que creo que el cabo lo había anunciado en Facebook pero las preguntas se van a hacer al final dirigiéndoselas al expositor que corresponda según la pregunta bueno pasamos ahora a la segunda exposición Mariana de Virgili que es la jefa de neurostanología del hospital La Gleis de la Universidad Austral nos va a hablar sobre no subestimar las miodesopsias así que Mariana todo tuyo muy bien ¿me escuchan? perfecto bien bueno quiero que todos tengan en manos sus celulares porque esto lo vamos a hacer interactivo entre todos es muy sencillo van a ver esperen que vamos a correr desde acá no subestimamos las miodesopsias muchas gracias a Roberto y a los coordinadores del CAO el objetivo es presentar un caso atípico de un síntoma frecuente a la consulta demostrar todo el proceso hasta llegar al diagnóstico los hallazgos definitivos en la biopsia y actualizar un poco la búsqueda bibliográfica junto con ustedes nuestro caso clínico un hombre de 59 años que refería a miodesopsias en el ojo izquierdo de un mes de evolución la empresa trabajó en una empresa de emergencias médicas hacía dos meses había viajado a Italia no piensen en el COVID porque fíjense que es en el año 2018 y era vegano un dato particular en el ojo donde presentaba las miodesopsias tenía 10 décimas de visión 20-20 y al fondo de ojo como se puede ver acá tenía la papila borrosa estas hemorragias exudados tortuosidad vascular a predominio venoso a nivel del campo visual tenía solo un aumento en la mancha ciega y un a nivel del OCT macular hay un desprendimiento del neuroepiterio estaba siendo manejado en ese momento por el servicio de retina acá están las RPG vemos la filtración en tiempos tardíos y ahora van a ir todos a meterse en sus teléfonos esto es rapidito esto es www.menti.com y el código es 7445 como ven arriba de la pantalla van a ir votando ustedes mientras van votando yo voy a ir siguiendo con la presentación vamos a dejarlo presentado para que empiecen que ya veo que empezaron a votar muy bien y los diagnósticos presuntivos en este momento tenían una neuropatía óptica isquémica anterior tenían una neuritis óptica atípica una papiloflebitis un fenómeno preoclusivo una neurorretinitis ¿qué de todo esto pensaron? van votando 3 4 picó la neuropatía óptica atípica muy bien la papiloflebitis también picó y bueno mientras siguen votando después ya vamos a pasar a la que sigue les contamos un poquito ¿qué pensaron en ese momento? en ese momento habían pensado esperen que no puedo ahí va que entró una papiloflebitis un fenómeno preoclusivo ya que era un paciente joven que no tenía ningún antecedente de importancia tenía muy buena agudeza visual y solo el aumento de la mancha ciega ¿qué pasa a los 20 días? si se fijan empezó con miedos ópticas en el ojo derecho seguía con 10 décimas y fíjense que encontramos de vuelta la papila borrosa los exudados esa tortuosidad esas hemorragias y del ojo izquierdo empieza a bajar un poco la visión entonces en este punto tenemos de nuevo el edema de papila del ojo derecho y el ojo izquierdo que había empezado a bajar la visión entonces nos volvemos a meter en el menti es el mismo código no tienen que moverse por eso les va a ser mucho más fácil ahora la respuesta miren ahí ya iban votando 101 y ahora empiezan a votar para ver el diagnóstico presuntivo qué les parece en este momento de los diagnósticos que mientras van votando les digo hay un bilateral una neuritis óptica atípica bilateral una papiloflebitis bilateral una retinopetida hipertensiva maligna una neurorretinitis bilateral o un edema de papila bueno picó la neurorretinitis bilateral gracias está la papiloflebitis también después cuando volvemos a la diapo vemos cómo sigue la votación y mientras tanto vemos que en ese momento al aparecer este nuevo edema de papila del ojo derecho como sospechábamos de todo lo que les decimos le pedimos la resonancia la angioresonancia lo mandamos al cardiólogo para que haga todo el chequeo lo mandamos al hematólogo lo mandamos al neurólogo para que le haga una punción lumbar y lo mandamos al infectólogo los estudios que fueron llegando fíjense en esta resonancia se ven estas lesiones hiperintensas en un corte de T2 en un corte axial de T2 pequeñas que los neurorimagenólogos lo tomaron como áreas de biliosis y nosotros veíamos ese aumento de las vainas y en el ojo izquierdo una protrusión del nervio óptico pasan 7 días y qué pasa nos baja más la agudeza visual del ojo izquierdo fíjense a 20-60 y fíjense esos quistes que también aparecían a nivel macular iban apareciendo nuevos datos que habíamos pedido el hematólogo nos dice trombofilia adquirida y congénita negativo sigan buscando el reumatólogo nos dice eritro PCR fan negativo sigan buscando el cardiólogo nos dice solo una hipertensión limítrofe para un paciente deportista bueno veremos y el infectólogo por ahora solo tenía el HIV y los estudios de sífilis que le habían dado negativos seguimos esperando estudios sigue la semana el dolor de cabeza de Ariel y mío y fíjense que le baja mal la visión y ahora lo tenemos en bultos ¿qué hacemos? volvemos a reiterar insistimos con el pedido de la punción lumbar que nos estaba haciendo en la medición de presión de apertura se pidió un físico químico un bacteriológico se pidieron todos los bichos que puedan imaginarse teniéndolo Ariel al lado no se olvidó de ninguno el cifle el zoster todo todo bandas sólidos clonales el hematólogo el neurón del clínico nos faltaban algunos datos en la punción lumbar el único dato positivo la presión en 22 lo normal para un paciente delgado es hasta 20 estaba border tampoco pero uff ¿cuánto tiene? empezamos a bajarle con acetazolamida un poco la presión intracranial para que aunque sea uno de los mecanismos lo estuviéramos bajando en neurología el NMO nos da negativo todo el citológico negativo infectológico negativo bioquímico negativo pero a los 7 días el paciente sigue disminuyendo la visión estamos en luz y ahí dijimos mecanismo inflamatorio asociado agregado empecemos cubriéndolo con bactrin una pulsoterapia de un gramo día por 3 días y luego vía oral mientras tanto llegan más estudios el infectólogo nos dice todo negativo bartonella negativo toxo negativo citomegalo negativo eca negativo para descartar sarcoidosis ppd negativo para descartar tuberculosis y el reumatólogo ya le va pidiendo una tomografía corporal total que nos da negativa ¿qué pasa? a los 12 días viene a la consulta el paciente lo vemos más flaco y le decimos ¿está más flaco? dice si bajé 6 kilos pero porque como menos porque soy vegano por la medicación que me dan le decimos no los corticoides no hacen que baje este peso al interrogatorio dirigido hablaba de unas palpitaciones en la cabeza y en los oídos sentía perder el control de los esfínteres y el hormigueo y vamos a ver en el menti se meten todos de vuelta en el menti antes votaron 119 y la neurorretimitis bilateral ganó y vamos al nuevo del menti y vamos a ver qué preguntas qué solicitamos en este punto un PET una tomografía de emisión de positrones eso es PET una resonancia una angioresonancia una punción lumbar solicitamos todas bien vamos a ver qué dicen votaron 99 pero no puedo ver a ver ahí ah ahí están los jugadores ahora sí vamos a empezar a ver qué dicen rápidamente miran su teléfono y la mayoría lo que dice es 10 9 8 7 6 5 4 a ver a ver ahora sí se terminó todas son correctas la mayoría muy bien y eso realmente fue lo que hicimos internarlo y hacerle absolutamente todo en el PET en el preinforme solo nos dicen que hay una hipercaptación a nivel de los nervios ópticos esto nos desconcierta solo una neuropatía infiltrativa causa neoplásica una metástasis no tengo un tumor primario no se comportaba como un glioma leucemia y linfoma nos decían que no carcinomatosis meningia punto de partida de qué y las no neoplásicas las sarcoidosis y la tuberculosis que nos habían dado los estudios negativos y a los 13 días se agrega el sexto nervio fíjense que el paciente no puede abeducir fíjense cómo va perdiendo el color y ya está en no luz su ojo izquierdo se agrega hiperacusia y fotofobia y en este momento ya se interna para completar los estudios se le pide nueva resonancia nueva punción lumbar y pedimos que revisen por favor el PET vamos a ver previamente estas eran nuestras lesiones y fíjense que en dos meses cómo aumentaron las lesiones de tamaño y cómo aumentaron los ventrículos totalmente dilatados en la actual solo dos meses después y esta hiperintensión marcada de las vainas y esta protrusión de los nervios con el aplanamiento posterior cuando revisan el PET ven que hay una lesión hipercaptante a nivel del cardias la punción lumbar nos arroja una hipoglucorraquia y una hiperproteinorraquia avisándonos que algo andaba mal pero seguíamos con células negativas entonces ahí pensamos bueno a ver es una vasculitis inmunomediada lo que está pasando a nivel del sistema nervioso un secundarismo es una causa infecciosa se hizo la VEDA que es la videoendoscopía digestiva alta donde se vio esta lesión exofítica en la unión gastroesofágica blanquecina y que se extendía aquí al techo gástrico donde numerosos ateneos en el ateneo específico de este pensaban sobre todo en un linfoma pero la anatomía patológica nos dice que tanto en estómago como en esófago se veían un adernocarcinoma de células en el nillo de sello y van a anatomía patológica la linitis plástica del estómago ahí en los dos y volvemos a ir al menti voy a pasarles entonces la que viene bien y en el menti vamos a ver esas lesiones a ustedes les parece que son metástasis que es paraneoplásico que es una carcinomatosis meningia o creen que es una patología asociada vamos a ir viendo carcinomatosis ponen carcinomatosis bien mientras van contestando vamos a ir pensando la metástasis la realidad es que las imágenes no eran características no había realce alrededor de la edición de la lesión no había edema perilesional la realidad es que había pocos artículos que fuera un cáncer gástrico y metástasis cerebrales paraneoplásico el servicio de oncología refería que para ellos era paraneoplásico y el servicio de oftalmo la realidad junto con todos los que van a ver en la última placa que me ayudaron que fueron muchos y muchos de los que están acá en este panel nosotros lo veíamos como las carcinomatosis meningias que habíamos visto la realidad se presentó que era un desafío la carcinomatosis meningia oftalmología pero paraneoplásico nos decía el servicio de oncología desde oftalmología los artículos los artículos que reportaban casos con carcinomatosis leptomeningia del 2013 y un artículo un review del 2017 apoyaba nuestro diagnóstico y otra cosa que apoyaba de la oftalmología del 18 que la realidad es que los paraneoplásicos tenían una insensibilidad a la metilprednisolana y eso era lo único que podíamos llegar a pensar más hacia lo que decían los oncólogos era lo único que apoyábamos en eso se hace una tercera punción lumbar con la hipoglucorraquea la hiperglucorraquea pero seguíamos sin encontrar células negativas y por qué era tan importante encontrar células o no porque nos iba a cambiar el pronóstico por eso se hizo una biopsia de la vaina del nervio óptico que dio negativa ante todo esto estábamos en una disyuntiva realmente teníamos que saber si ganaban el corazón que preferíamos que eran los que hacían oncología ¿por qué? porque si era un paraneoplásico se seguía con la quimio que ya estaba el paciente se reducía el tamaño del tumor y se podía operar y tenía dentro de todo buen pronóstico pero si era lo que realmente pensábamos desde oftalmología la realidad es que no tiene buen pronóstico y teníamos que dejarlo en cuidados paliativos aquí neurocirugía interviene vamos al menti bueno acá seguían votando carcinomatosis y acá en el menti vamos a ver qué es lo que piensan ya están votando miren a su teléfono muy bien perfecto ya faltan pocos segunditos y ya termina la presentación así que estamos bien en horario 3, 2, 1 y vamos a ver quién gana muy bien la carcinomatosis meningia y algunos también se tiraron como los oncólogos con la neuropatía paraneoplásica entonces la paraneoplásica la tuberculosis la sarcoidosis la carcinomatosis la neuropatía óptica por hipercoagulabilidad veo que se tiraron por estas dos y vamos a ver cuál fue el resultado acá tenemos el veredicto en el hueso nada dura madre nada ausencia de neoplasia nervio óptico nada ausencia de neoplasia pero en el cerebro en la pie de aracnoides fueron a aparecer las células en anillo de sello con lo cual el paciente lamentablemente sí tenía una carcinomatosis meningia como conclusión nunca subestivemos los síntomas si nos cierra sigamos investigando trabajemos en equipo y la punción lumbar está reportada hasta 5 punciones lumbares negativas en un paciente con una carcinomatosis positiva esto es el trabajo de muchos les agradezco a todos los que colaboraron y estamos Robert fantástico Marian me encantó hasta acá como viene la secuencia de presentaciones porque lo que finalmente termina resolviéndose ya sea en las dos caras de la moneda o en el tema que acabas de presentar es como que todo empieza por la consulta en el consultorio general de un oftalmólogo que hace una guardia de oftalmología general y termina después en un centro de alta complejidad con un neurooftalmólogo interactuando con distintos servicios espero que después haya preguntas ya veo que Aide contestó por suerte ahorrando un poquito en el chat una pregunta que ya le hicieron pero esta es la interacción en este mundo es en el que vivimos nosotros siguiendo el tema del drama neurooftalmológico drama ha dicho cinematográficamente voy a desde el hospital británico hacer la siguiente presentación y les voy a comentar que como el título lo dice Checkpoint Charlie muchos de ustedes sabrán tal vez los más jóvenes no lo han vivido tanto que Berlín estuvo dividido en la época de la guerra fría 30 años por un muro un muro que dividió oriental de occidental y que para de un lado al otro poder pasar había distintos puntos de chequeo distintos Checkpoints numerados según el código en Alfa Bravo Charlie y otros pocos más Charlie fue el más emblemático el que hoy todavía persiste para con fines turísticos poder ser visitado pero lo que significaban esos Checkpoints eran sitios donde los que pasaban de un Berlín al otro tenían que mostrar credenciales documentos pasaportes que dijeran yo puedo pasar yo estoy permitido yo soy amigo no soy enemigo porque de ocurrir lo contrario de tener un pasaporte falso o de descubrirse que era enemigo el individuo podía ser atacado dicho esto les voy a presentar al señor BR de 78 años exostalmos de 7 milímetros ojo izquierdo bloqueo de la motilidad en abeducción disminución de la visión pese a una excelente cirugía de catarata que había realizado recientemente uno de nuestros grandes cirujanos el doctor Marconi y la disminución visual la exostalmía el bloqueo en la abeducción del ojo izquierdo como se observa en la pantalla iba de suyo con una masa palpable a nivel del reborde orbitario externo este paciente decía tener una adenopatía inguinal por cuanto se hizo un PET y se observaron captaciones hipermetabólicas supra-infra-diafragmáticos a distintos niveles nosotros fuimos a planear la biopsia para saber de qué se trataba esta tumoración que crecía en la órbita de este paciente con tanta velocidad y nos encontramos tanto en imágenes de resonancia como tomografía la silueta de un gran tumor dentro del cuerpo del recto lateral de la órbita izquierda que era en la resonancia magnética de T2 hizo intenso hizo intenso con la masa cerebral era hiper intenso respecto a la masa cerebral en el T1 y se ve bien la característica en la tomografía computada como si se tratara de una infiltración de tipo casi similar a las de las osteoporias de tiroides ya que respetaba su tendón de inserción escleral esta masa homogénea nos llevó a la biopsia por abordaje lateral a lo Kronleinberke ahí estamos en quirófano con Dolores con Guillermo Fridich y abordando lateralmente denudamos como se ve aquí el reborde lateral el arbotante vertical del malar con sierra abrimos con sierra oscilante abrimos el arbotante malar para que la órbita protegida por la espátula del cerebro que tenemos colocada nos deje finalmente ver lo que veníamos a buscar sin temor a estigmatizarlo este tumor era negro vimos un tumor negro ya nos imaginábamos qué informe íbamos a tener a partir de allí obtuvimos una biopsia de esa tumoración y cerramos por supuesto la osteosíntesis como de costumbre con placa de titanio tornillos de bajo perfil autorroscantes en fin el cierre de la parte técnica quirúrgica y nos quedamos esperando lo que nos imaginamos de un tumor de color negro podía llegar a venir y por supuesto ahí estaba era un melanoma orbitario cuya expresión génica era B-RAF B600 negativo o sea era B-RAF B600 negativo una circunstancia que en muchos tumores sobre todo melanomas en algunos carcinomas tiroideos y en carcinoma de colon se está estudiando de ahora en adelante porque eso tiene una gran significación terapéutica qué íbamos a hacer con este paciente que ya sabíamos que tenía un melanoma hasta hace no mucho los melanomas tenían un trágico destino los teníamos que exenterar este paciente así como se ve en la imagen de la presentación inicial dos meses después de tratamiento reduce drásticamente su exostalmos gana motilidad ocular mejoran todos sus signos y síntomas supra-infra-diafragmáticos y recuerdo que yo les había empezado a comentar todo esto en virtud de la palabra checkpoint aquí tenemos la resonancia magnética a la izquierda del momento inicial con su exostalmos el gran tumor cómo empujaba y aplanaba la esclera de ese lado cómo reduce drásticamente el volumen del músculo rectolateral que albergaba este tumor a dos meses de tratamiento más la mejoría de la tomografía computada total body para ver qué pasaba con los ganglios supra-infra-diafragmáticos les dije que para pasar el checkpoint Charlie había que tener documentación específica había que demostrar que uno era amigo para un lado o para el otro y que podía pasar sin ningún documento que fuese adulterado que no generara confusión porque nos iban a considerar enemigos las células tienen en superficie un antígeno una proteína tiene un antígeno que les permite reconocer a las células que patrullan nuestro organismo buscando enemigos externos reconocerse con las células amigas que forman parte de nuestro organismo y eso se logra en virtud de que esos antígenos de superficie esas proteínas al encontrarse con células propias del organismo se reconocen a nivel de los checkpoints por una cantidad de códigos señales pasaportes digamos vamos al ejemplo de este linfocito T que tiene que buscando patrullando el organismo encontrándose con una célula tumoral la célula tumoral le presenta a nivel del ligando PD-L1 PD-1 un falso documento y cuando la célula el linfocito T va a chequearlo para ver si es amiga o una amiga la célula le dice yo tengo este pasaporte trucho te lo muestro soy amiga y el linfocito T no la puede combatir si nosotros consiguiésemos inhibir esa pseudoinformación esa información falsa a nivel del checkpoint y destruir el documento falso proponiéndole un bloqueo cegar tanto a la célula T de comprender que ese falsamente es un amigo y a la célula tumoral que no pueda presentar ese pasaporte nos encontramos con que existen ahora anticuerpos monoclonales humanos como es el caso de una IgG4 que es el Nivolumab que se une al ligando PD1 que está preparado para iniciar el ataque contra la célula tumoral y dar curso a la muerte programada el Nivolumab lo que consigue indicado por aprobado por la FDA para los melanomas y resecables B-RAP-B600 negativo consigue que ocurra a ese nivel un bloqueo y la célula ya no la comprenda como amigo y la pueda atacar hay otra sustancia nueva también a nivel de los checkpoints que actúa en el ligando anti-LAG3 que es también una proteína que asegura que el sistema inmune no ataque a las células sanas y al tratar de engañar una célula tumoral como en el caso de los melanomas a los linfocitos el Relatlimab hace lo mismo que el Nivolumab tratando de evitar que haya una confusión de documentos a nivel del checkpoint de manera que asociación de Nivolumab Relatlimab dos anticuerpos monoclonales que actúan a nivel de los checkpoints para el tratamiento del melanoma es un trial going on del cual el Servicio de Oncología del Hospital Británico forma parte quienes chequen en clinicaltrials.gov del NIH pueden observar cuáles son las características del trial y se consigue una cosa maravillosa en el caso de estos melanomas que no tenían tratamiento médico hasta el presente aquí vemos el esquema de qué es lo que pasa entre la célula cancerígena y las células T ante la presencia del Nivolumab y Relatlimab rompen la posibilidad de que en los checkpoints el sistema ligando PD1 PDL1 puedan ser reconocidos como amigos por lo tanto la célula T lo ataca y lo mismo ocurre a nivel del otro checkpoint que es el LAC3 por lo tanto ahí pueden empezar a trabajar y lo que en clínica podemos observar es la reducción del exostalmos en el caso de este paciente y en las imágenes la reducción de la imagen tumoral aquí lo tenemos a nuestro paciente en la parte de abajo la forma inicial cómo comenzó su exostalmos su tumoración dos meses y pico más tarde cómo es la respuesta al tratamiento el paciente sigue en tratamiento según protocolo en conclusión tratamiento con anticuerpos monoclonales como el Nivolumab y Relatlimab que trabajan a nivel de los checkpoints en melanomas Virraf negativo Virraf B600 es una aproximación a los nuevos tratamientos inmuno-oncológicos de tumores hasta ahora huérfanos de tratamiento médico como es el caso que estamos presentando hace unos cuantos años la doctora de Vigili organizó un curso basado en los personajes de Game of Thrones y cada uno de los que participamos para hablar de neurofetalmología teníamos que asumir uno de los personajes a mí me tocó el de Arya Stark y que como no había visto la serie me tocó aprender un poco de qué se trataba y qué hacía este personaje y uno de los elementos marcantes es un pasaje en el que ella se encuentra con su maestro de Esgrima el maestro en el medio del entrenamiento le pregunta ¿qué le decimos al dios de la muerte? y el melanoma si se quiere es uno de esos dioses ¿qué le decimos al dios de la muerte? y ella responde hoy no al melanoma le respondemos como dios de la muerte hoy no hoy existe un nuevo tratamiento médico para melanomas no solamente de compromiso orbitario sino irresecable por sus múltiples localizaciones en el contexto de una expresión génica de BIRRAF B600 negativo más sobre inmuno-oncología seguiremos charlando en la habitual reunión neurofetalmológica del primer sábado de octubre este año sábado 3 la reunión número 28 en auditorio former esperamos que pueda ser presencial por internet y ahí está la web para poderse conectar dicho esto sigo en el tema de cómo la neurofetalmología requiere de una interacción en este caso con oncólogos y no no trabajamos solos pero sí son pacientes que debutan por el consultorio externo este apareció en manos de su cirujano de catarata que satisfecho inicialmente de los resultados de una cirugía exitosa rápidamente dio lugar a un vuelco dramático en la suerte de este paciente dicho esto le toca a Macarena Macarena Clementi neurostalmóloga de la clínica nano en este momento nos va a hablar desde la Mayo Clinic donde empieza su cuarentena uno pasa la cuarentena donde puede si puede la pasa en la Mayo Clinic como es el caso me estamos pasando muy mal por acá Macarena la está pasando pésimo con el doctor Brodsky neurostalmólogo infantil con el doctor Chen neurostalmólogo de adultos y con otros queridos amigos docentes de la neurostalmología así que hasta que pueda regresar nos va desde allá nos va a hablar sobre si mi bebé ve o no ve así que ¿qué es lo que ve Maca? Bueno vamos a saltar a la pediatría tengo que compartir pantalla ¿verdad? bueno ahí estamos ahí va ¿está compartiendo? sí bueno muchas gracias por la invitación un honor poder hablar con ustedes acá en este panel yo les voy a presentar un caso que titulé mi bebé ve o no ve entonces el objetivo de esta charla es presentar los diagnósticos diferenciales de un bebé aparentemente ciego reconociendo al nixtagmo como un signo categórico para el abordaje de estos pacientes y luego qué hacer qué estudios pedir tengo tengo un bebé tengo un bebé que aparenta ceguera hay nixtagmo cómo está el nervio óptico la retina el tronco la corteza en base a eso pediré neuroimágenes laboratorio estudios electrofisiológicos eventualmente arribaré un diagnóstico y un tratamiento específico y esto es a propósito de un caso un chiquito masculino de cinco meses que presentaba movimientos raros en los ojos de un mes de evolución sano al examen oftalmológico estaba todo conservado no sé Matías si podemos arrancar el primer video desde ahí ahí está corriendo perfecto presentaba reflejos pupilares motilidad fondo de ojo todo conservado pero no sé si llegan a observar un nixtagmo que es asimétrico principalmente en el ojo izquierdo es pendular porque las dos fases son iguales de alta frecuencia y horizontal pero quiero recalcar y destacar la asimetría del nixtagmo Matías podemos parar este y poner el segundo video por favor corriendo ahí está este nixtagmo asimétrico se relacionaba a estos movimientos de cabeza es decir ahora lo podemos parar si querés y te comparto mi pantalla cuando quieras perfecto este chiquito presentaba entonces un nixtagmo ahí estamos atípico ¿sí? entonces si estamos ante algo atípico es porque siempre existió algo típico previamente el nixtagmo típico que nosotros todos conocemos es un nixtagmo que es binocular conjugado es decir los dos ojos van para el mismo lado es horizontal o horizonte rotatorio pero siempre cuando mira para todas las posiciones de la mirada es igual inclusive cuando mira hacia arriba también es horizontal empeora con la fijación le pido que tape un ojo y ese nixtagmo se empeora mejora en convergencia y normalmente hay un factor hereditario autosómico dominante en el congénito típico y a su vez tratan de adoptar una posición de bloqueo para poder tener una mejor visión y evitar la ambliopía este era un nixtagmo atípico desde el vamos nixtagmo asimétrico más del ojo izquierdo que inclusive podría llegar hasta ser unilateral estamos ante un espasmus nutans lo habrán escuchado es un nixtagmo que se presenta en niños de 4 meses a 4 años y que después solapadamente a lo largo de la vida este nixtagmo va disminuyendo hasta desaparecer y realmente no hay ninguna alteración neurológica subyacente ahora bien existe el espasmus nutans en estos casos sí debemos descartar gliomas de la vida óptica hay bastante escrito en la literatura acerca de esto podemos ver acá en esta imagen el glioma de nervio óptico izquierdo y que se debe a qué se debe este espasmus nutans es el mismo espasmus nutans pero que se da fuera del rango etario habitual o sea en menores de 4 meses o mayores de 4 años debo sospechar esto ahora bien la madre me pregunta doctora mi bebé ve o no ve y esa es la pregunta que queremos contestar entonces ¿cómo se toma la agudeza visual en bebés? en primer lugar realizar un muy buen interrogatorio realizar las preguntas acerca si hubo prematuridez si hubo sufrimiento fetal agudo entre ellos hipoglucemia o ictericia neonatal si hubo hipoxia al nacer antecedentes hereditarios de enfermedad visual en la inspección en la inspección ya vamos a ver a ver si el paciente fija se frota los ojos evaluar una refracción exhaustiva realizar una autorefractometría si podemos y si no retinoscopía porque sabemos que las grandes ametropías nos pueden desencadenar inclusive un instagno supongamos que está todo bien seguimos haciendo el examen clínico realizamos el test de Bruckner que es evaluar el reflejo rojo a ver si está simétrico o no en ambos ojos ¿cómo están las pupilas? ¿tiene defecto pupilar aferente relativo? ¿cómo está el campo visual? y como son bebés nos van a seguir si les mostramos juguetes seguramente luego vamos a evaluar si hay estrabismo ¿cómo está el Hirschberg o el cobertés? ¿se alterna la fijación? ¿si hay nixta más latente? ¿cómo está si hay tortícolis o bloqueo? todo esto nos va a ayudar para saber si ese chico ese bebito va a desarrollar una visión similar en ambos ojos y evitaremos la ambliopía ¿cómo está el fondo de ojo? ¿el fondo de ojo está normal? ¿o presenta alguna distrofia en la retina que me hace que mi paciente no esté fijando y por lo tanto pueda tener un nixtagmo? supongamos que está todo bien todo ok pero no fija entonces ¿qué hago? lo evalúo neurológicamente y en ese caso un concepto fundamental es que si tengo nixtagmo la corteza cerebral está funcionando normalmente ¿y eso por qué? porque el nixtagmo tiene dos fases o dos lentas ¿sí? o una lenta y una rápida de refijación lenta patológica rápida de refijación y tanto el movimiento rápido o sacádicos como los movimientos lentos se originan en la corteza cerebral y de allí van a bajar a los núcleos de los pares oculomotores entonces de por si tengo nixtagmo mi corteza está normal ahora si la corteza está mal ¿qué es lo que me va a mostrar? voy a tener desviaciones conjugadas de la mirada esto es algo bastante característico ¿qué otra cosa voy a ver en el examen en la inspección? voy a realizar los reflejos oculovestibulares para evaluar la función vestibular y de tronco y si tiene algo que ver con que esto no fija o que hay un nixtagmo subyacente voy a realizar los reflejos en ojo de muñeca por eso le pongo la muñeca de porcelana esa que la verdad que da miedo pero bueno cuando nosotros tenemos un bebé lo tratamos de mover y vemos a ver si ese chiquito nos sigue la mirada a nosotros o pierde su mirada en el horizonte en ese caso podría tener un bor patológico por supuesto siempre nos podemos apoyar con las neuroimágenes para todo esto obviamente vamos a hacer el nixtagmo optoginético que lo vamos a realizar con estos tambores este nixtagmo es un nixtagmo fisiológico y nos habla de la maduración del sistema visual se realiza con estos tambores el tambor de líneas blancas y negras o el tambor con los dibujitos nos ayuda muchísimo lo vamos a hacer sobre el ojo derecho de derecha a izquierda lo vamos a rotar sobre el ojo izquierdo de izquierda a derecha lo vamos a rotar es decir siempre de temporal a nasal y sabemos que si el chiquito sigue la vista a ese movimiento del tambor si es positivo es normal va a tener una buena agudeza visual si es negativo tendrá una alteración retinal del nervio óptico algún retraso en la milinización ahora bien ¿qué pasa con el nixtagmo congénito que ya de por sí tiene un movimiento horizontal? ¿cómo hacemos para tomarle esto? bueno se lo evaluaremos en forma vertical y lo normal si tiene buena visión va a ser que nos dé un movimiento óblico ¿cómo seguimos en la toma de visión? tenemos el test de imidia preferencial o de Teller que lo podemos tomar una visión bastante específica a partir de los 4 meses de edad y lo hacemos a través de este biombo en el cual se va a poner una persona el técnico que sea detrás y va a haber hay un agujerito ahí en el medio por el cual va a espiar y le va a llevar cartones con estos cuadrados que ustedes ven acá con diferentes líneas blancas y negras de diferentes grosores no puedo tomar la flechita acá de diferentes grosores espaciales lo cual hace que si el chiquito ve líneas bien finitas esa va a ser la mejor agudeza visual que logra el paciente si hace en forma monocular y binocular inclusive también se puede hacer con juguetes este test por otro lado la agudeza visual mayor de 2 años en realidad estamos hablando de bebés pero ya que estamos más de 2 años vamos a tomarla con los dibujitos la letra de Desnelen y por supuesto mayores de 6 años ya con las letras y los números y no olvidarnos de hacer el test de estereopsis el TISMO que nos sirve para también evaluar si no hay ambliopía entonces acá en la clínica ellos realizan este algoritmo que me parece interesante que si yo tengo un chico que entra al consultorio un bebé y aparenta ciego o que los padres dicen no me mira desvía la mirada tiene nixtagmo obviamente mueve los ojos entonces tenemos que plantearnos cómo lo evaluamos ¿hay nixtagmo? ¿sí o no? si tiene nixtagmo hay un problema en la retina o en el nervio óptico si hay un problema en el nervio óptico puede ser intrínseco del nervio o algo neurológico subyacente es decir nervio óptico ¿tengo edema o atrofia? ¿tengo algo de esto? ojo puede haber un tumor puede haber un tumor puede haber una hidrocefalia puede haber un tumor de fosa posterior como en este caso en esta imagen bueno las flechitas no me estarían dando pero había un tumor bastante grande de fosa posterior tengo que descartar que en vez de edema o atrofia no haya una hipoplasia de papila la hipoplasia es un nervio óptico chiquitito una papila chiquita que no desarrolló a diferencia de la atrofia que sí desarrolló y perdió visión sin embargo cuando tenemos hipoplasia de papila y si es bilateral la verdad me tengo que preocupar es una de las causas en las que nos tenemos que preocupar y estudiar a ese paciente en forma exhaustiva y en forma relativamente aguda sobre todo si se asocia a un defecto a nivel de la línea media del cerebro es decir está faltando el septum pelucidum que estaría acá en la línea media o a su vez puedo ver que mi hipófisis casi no la encuentro o hay una ectopía de la hipófisis en esos casos son chicos que no están desarrollando la parte hormonal adecuadamente entonces ante situaciones de un estrés aumentado a nivel del cuerpo un hipermetabolismo por ejemplo cualquier episodio de infección que amerite mayor corticotropina no la van a tener y en ese caso es complejo y estamos ante un síndrome de Demorsier y debemos derivar endocrinología ya por el riesgo de muerte súbita ante estos casos o sea hipoplasia bilateral de papila con una hipófisis que casi no la encuentro que está fuera de lugar debo pedir una consulta de laboratorio urgente de endocrinología en cuanto nervio óptico supongamos que está todo bien pero quiero evaluar mi retina va a haber signos y síntomas que me van a orientar a ello entonces ¿hay fotofobia? ¿hay una respuesta pupilar paradojal? ¿qué es esto? que en situación de oscuridad nosotros las pupilas se dilatan bueno en estos chicos en vez de dilatarse las pupilas quedan más mióticas y eso es porque evidentemente hay una alteración a nivel de la retina que me está lesionando las células bipolares que son las que se encargan de hacer una amidriasis en oscuridad entonces nos estaría orientando un defecto en la retina reflejo óculo digital bueno descartemos distrofias de retina principalmente la maurosis congénita de Lever que es como si fuera una especie de retinosis pigmentaria asociada a un sistema relativamente lento en cámara lenta siempre nos vamos a apoyar en el electroretinograma y en análisis genéticos ahora bien les quiero mostrar simplemente las imágenes las imágenes de este caso una chiquita de 10 años que me la derivaban por un histagmo si ustedes miran ya el fondo de ojo las máculas se las ve alterada y miren la autofluorescencia de por sí ya podemos decir que ese histagmo que presentaba esa chiquita tenía que ver con una distrofia de retina y para ir finalizando cuando vemos que un chico está con apariencia de ser ciego no tiene un histagmo tengo que evaluar la corteza sobre todo si hay desvío con la mirada siempre pedir resonancia y por eso era tan importante el interrogatorio que hablar al principio tenía antecedente de prematuridad si lo tenía tenemos que sospechar en que puede haber una leucomalacia periventricular ¿qué es esto? son cicatrices es gliosis periventricular que hacia adelante en los nervios ópticos va a generar una excavación de estas papilas con lo cual nos puede llegar a nosotros como oftalmólogos son los chicos que sospechan de glaucoma y en realidad no lo tienen son chicos que tienen una desviación tónica hacia abajo dijimos desviaciones conjugadas tónica hacia abajo más papilas pseudo glaucomatosas es decir estos chicos no tienen glaucoma no tienen ceguera por ROP tienen una encefalopatía de la prematuridad por otro lado si hubo hipoxia cerebral pero no hubo convulsiones sospechar en una disfunción visual de la corteza cortical descartar que obviamente a nivel clínico van a presentar agnosias o alteraciones del campo visual sobre todo y desvíos de la mirada por otro lado retraso madurativo visual estos son chicos que aparentan ciegos entran chocándose con las cosas sin embargo a partir del quinto mes de vida recuperan espontáneamente la visión y era simplemente un retraso en la milinización si tenían hipoxia cerebral y tenían convulsiones sospechar que pueda ser secundario a las convulsiones o la apariencia de ceguera y por último la apraxia oculomotora la tenemos que tener siempre presente son chicos que van a desarrollar buena visión pero como no pueden mover los ojos hacia los costados tienen una apraxia para mover los ojos nos va a dificultar y vamos a pensar que está ciego y sin embargo no lo está son chicos que si van a tener desviaciones conjugadas de la mirada y que por momentos la tienden a cambiar hacia el otro lado y nada más pero lo quiero hacer mover los ojos y no los pueden mover entonces todos estos son chicos que aparentan ser ciegos y no todos son ciegos cuáles son ciegos algunas amorosis congénitas de lever y algunas leucosefalomalasias perimetriculares cebelas como conclusión hagamos una buena toma de visión desde bebés para evitar la ambliopía la aparición de nystagmus es un signo que nos orienta que puede haber un trastorno neurológico visual suplacente cuando pedir una resonancia en un bebé que creo que no ve en estos casos hipoplasia bilateral de papila edema o atrofia de papila posible espasmos síntomas o signos neurológicos asociados al nystagmus y el nystagmus no tiene características de ser congénito o sea atípico entonces no tengo nystagmus pero si tengo desviación conjugada a la mirada o hay algo que nos cierra parece ciego algo pasa a pesar de un examen normal derivar al neuroestalmólogo tiempos, visión, salud y tratamiento y rehabilitación temprana creo que es importante siempre trabajar en equipo como se dijo hasta ahora así que bueno muchas gracias no sé si hay alguna pregunta excelente excelente Macarena veo que la cuarentena te sienta muy bien así que vos decís que me dejen acá hasta fin de año no tanto queremos que vengas a contarnos cosas acá en vivo y en directo recuerdo a la audiencia que pongan sus preguntas en el chat para que al final las podamos resolver sobre el final también va a haber un anuncio de la doctora Aide Martínez y después le cederemos finalmente la palabra al doctor Dilacio pero a continuación y siguiendo este sistema de presentaciones donde o fue un presunto inocente Spasmus Nuttans a donde nos llevó o la tragedia del cirujano de catarata que habiendo operado bien encuentra que su paciente ve mal terminamos en un melanoma las dos caras de la moneda de Aide o la presunta inocencia de las miodesopsias vamos a darle lugar a la doctora Moira Alzul que es la jefa de neuroestamología del hospital italiano y Moira nos va a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con otra presunta inocencia que es la del drusen de papila así que Moira ¿qué formas clínicas tiene el drusen? Bueno muchas gracias voy a compartir pantalla gracias por la invitación a ver ¿se ve? ¿se oye? Perfecto Bárbaro arrancamos entonces me voy a referir a formas clínicas de drusen de papila como dijo Roberto presuntamente el drusen de papila es inocente pero este es el típico paciente un paciente de 48 años de edad que consulta por presbicia él no ha notado nada raro B diez décimas presenta una agudeza visual de diez décimas pero en el fondo de ojos el oftalmólogo que es un oftalmólogo general y le va a dar sus antiojos para presbicia nota que hay drusen de papila y evalúa las pupilas encuentra un defecto pupilar aferente y esto que hace el oftalmólogo general es lo que deberíamos hacer todos porque este paciente presenta agudeza visual de diez décimas pero fíjense en el enorme compromiso del campo visual de este paciente y les recalco este paciente no se había quejado respecto de su visión él solamente no veía bien de cerca en el ojo izquierdo también hay una alteración no tan marcada como en el derecho que se acompaña de un defecto pupilar aferente y entonces lo derivan a neurooftalmología con este campo visual obviamente para buscar la causa además del drusen de papila que presentaba y que se puede ver mediante la autofluorescencia en ambos ojos y fíjense la importante afectación que presentaba este paciente en OCT con adelgazamiento compromiso de capa de fibras nerviosas peripapilares en ambos ojos de forma asimétrica pero en ambos ojos en la ecografía perdón bueno no se vio en la ecografía se observa marcado con la flecha roja la clásica imagen hiperreflectiva del drusen y vamos al segundo caso que es una paciente derivada del interior y esto también es bastante clásico la paciente no nota ninguna alteración en la visión pero ella consulta por cefalea la del oftalmólogo encuentra nervios ópticos sobrelevados le llaman la atención ahí podemos ver creo que no puedo marcar con flecha mientras voy pasando la presentación pero pueden ver los nervios ópticos sobrelevados pero que no tapan los vasos no hay borramiento de fibras que tapen los vasos los vasos se pueden ver muy bien de todas formas esta paciente ya estaba siendo tratada con acetazolamida por una presunta hipertensión endocriniana idiopática y cuando la vemos le pedimos entonces los estudios que les pedimos a todos estos pacientes que tienen afección del campo visual para descartar cualquier otra causa además del drusen le pedimos una neuroimagen para descartar neuropatía compresiva le pedimos estudios de laboratorio para descartar etiología reumatológica hematológica infectológica y una punción lumbar con medición de presión de apertura composición de líquido cefalorraquidio todo normal esta paciente de 26 años que no tenía antecedentes y agudeza visual de diez décimas lo único que presentaba era este inocente drusen de papila fíjense a los 26 años clásicos defectos compromisos de haces de fibras defectos arciformes en el campo visual y por supuesto asintomático en el tercer caso es un paciente que consulta a los 47 años de edad a la guardia por disminución de agudeza visual en un ojo de una semana de evolución con antecedentes vasculares y aparentemente por glaucoma con una presión de 14 el paciente también como los anteriores agudeza visual de diez décimas pero compromiso de los haces a nivel arciforme de sendos campos visuales de ambos campos visuales y fíjense que en el fondo de ojos por oftalmoscopía ya podemos hacer el diagnóstico de drusen de papila también bilateral lo cual es muy característico y abajo y después nos vamos a referir a esto el EDI-OCT que es el gold standard para diagnosticar drusen sobre todo en los casos en los cuales no podemos diagnosticar por ecografía por tomografía computada como vemos en este paciente marcado con las flechitas rojas el calcio que se ve marcando los drusen en la tomografía computada y además excluyendo otro tipo de alteraciones que pudieran producir estas alteraciones visuales en el paciente y como progresa en este caso la alteración de visión en el ojo izquierdo cuarto caso paciente que encima trabaja en el hospital en el servicio de neurología una técnica ella viene a los 41 años típica edad de la presbicia no puede enfocar con el ojo izquierdo pero refiere que posparto le habían diagnosticado una neuritis óptica que ya tenía 14 años de evolución la agudeza visual al igual que los anteriores pacientes diez décimas en ambos ojos pero en el ojo derecho un defecto pupilar aferente y la alteración consiguiente en el campo visual de los haces de fibras nerviosas pero en el fondo de ojos nos impresiona un drusen no tengo la foto en este caso y el neurooftalmólogo del servicio de neurología pide descartar glaucoma le hacemos la curva diaria de presión el máximo es de 18 en ambos ojos y esta paciente permanece por 10 años con campo visual y agudeza visual estables y este este es el OCT el EDI-OCT de la paciente la autofluorescencia de la paciente y como en los casos anteriores afectación bilateral de la capa de fibra nerviosa de ambos ojos aunque en este caso como en algún otro asimétrica última paciente paciente de 58 años de edad consulta o receta de anteojos dice que a los 20 años de edad hace casi 40 años le habían dicho que había tenido un fondo de ojos raro con una oclusión venosa en el ojo izquierdo la agudeza visual era de 9 décimas ambos ojos también trucen de papila en ambos ojos pero a los 3 años esta paciente dice que se choca con los objetos del lado izquierdo y la agudeza visual disminuye en ambos ojos con un defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo una presión en el límite le indicamos timolol y además ella tenía una membrana epiretinal sin embargo fíjense en este bueno y aquí el drusen por tomografía este campo visual no es por la membrana epiretinal o por una presión de 19 o 20 esto se debe al drusen que ha ido progresando y probablemente en algún momento se haya comportado de manera aguda con una neuropatía óptica isquémica aguda y estos son nuestros casos fíjense los dos primeros asintomáticos típicos ellos no consultan por la alteración visual el drusen es un hallazgo en el fondo de ojos que tenemos que pedir campo visual en todos los campos visuales encontramos defectos arcuatos esos primeros pacientes son asintomáticos los otros presentan una disminución aguda en distintos ojos que permanece estable en dos de los casos pero en el último caso es una pérdida progresiva y el drusen es uno de los factores de riesgo de neuropatía óptica isquémica ¿por qué? porque hay un canal escleral pequeño con crowding axonal y con daño secundario de la vasculatura que produce isquemia los drusen de papila se encuentran en hasta un 3% de la población todos los oftalmólogos generales van a tener algún paciente con drusen alguna vez en el 75% de los casos son bilaterales pueden ser superficiales o profundos en la niñez y con el tiempo van creciendo y se van superficializando y los métodos de diagnóstico son los que vimos hace un ratito por oftalmoscopía en los drusen superficiales o bien mediante ecografía con la tomografía computada cuando están calcificados no siempre están calcificados por autofluorescencia o con el EDI-OCT que es el estudio que hay que pedir ante la sospecha de drusen que no hayamos podido diagnosticar por algún otro método ahora bien los drusen como hemos visto en estos pacientes es raro que produzcan disminución de agudeza visual en general lo que producen es una pérdida del campo visual lentamente progresiva y asintomática pero también pueden llegar a producir una pérdida de visión rápidamente progresiva una isquemia del nervio óptico que se puede presentar de forma aguda y aquí podemos ver con rojo el cor hiporreflectivo en el EDI-OCT con el borde hiperreflectivo marcado con flechas amarillas este es el gold standard para diagnosticar los drusen de papila actualmente y la patogénesis para la producción de alteración visual de los drusen presenta un mecanismo desconocido pero se presume que con el canal escleral pequeño presentarían una alteración del flujo axoplásmico que le causa una disfunción de fibras nerviosas o bien por compresión de las fibras nerviosas por el drusen o por alteración vascular mecánica por el drusen se produciría isquemia que consiguientemente produciría estas alteraciones visuales hay varios papers estos son series de casos publicados donde se menciona lo que estuvimos comentando recién que es raro que se produzca disminución de agudeza visual en general es alteración del campo visual y en general estos pacientes traen un diagnóstico o de papiledema o de glaucoma o de neuritis óptica que es una inflamación del nervio óptico se la confunden con neuropatía óptica isquémica y nosotros nos volvemos locos buscando una desmielinizante o algún otro antecedente de ese estilo en el pasado y se trata de otra cosa es un drusen este es un paper y ya me falta poco para terminar en el cual se nos vieron es un estudio retrospectivo en el cual encontraron que en general los pacientes con neuropatía óptica isquémica anterior que es idéntica a la que vemos pero la que es producida por drusen se presenta en pacientes más jóvenes que en general tienen a maurosis fuax que la precede y tiene mejor pronóstico visual que la neuropatía óptica isquémica clásica y siempre siempre tenemos que realizar diagnóstico diferencial con papiledema tenemos que solicitar neuroimágenes con glaucoma con neuritis neuropatías infiltrativas y compresivas no hay un tratamiento para los drusen pero si requieren una evaluación periódica del campo visual la presión ocular y un seguimiento con OCT porque pueden ir presentando un daño progresivo y no hay un beneficio comprobado en pacientes con presión intraocular normal para dar medicación antiglaucomatosa pero en muchos casos si está borderline sí está recomendado que les indiquemos la medicación a estos pacientes en conclusión la forma más frecuente de presentación la forma de presentación clínica más frecuente en los drusen de papila es una pérdida del campo visual muy lentamente progresiva que compromete los haces de fibras nerviosas puede presentarse también una alteración tipo neuropatía óptica isquémica anterior o posterior una forma aguda esto es un diagnóstico de exclusión hay que sospecharla en pacientes con drusen menores de 50 años de edad y tienen mejor pronóstico visual que los otros tipos de neuropatía óptica isquémica y el gold estándar para diagnosticar drusen hoy día drusen de papila es el edi-ocet gracias excelente excelente la presentación otra vez de la inocencia del drusen a todo lo que se esconde detrás así que sigue el tenor de la reunión de hoy basándonos de lo que primero parece sencillo y después ya no lo es el manejo neurooftalmológico para eso estamos aquí y me toca entonces ahora presentar esto me va a costar caro si digo que es mi preferida pero Aidee me vas a disculpar María me vas a disculpar María me vas a disculpar es mi preferida así que voy a presentar a Dolores Rivero Ayerza que trabajando junto en el hospital británico tiene una gran experiencia neurooftalmológica y de nuevo nos va a hablar sobre diplopia y su perspectiva a ver qué perspectiva tiene una diplopia de lo sencillo a lo que después termina pasando Dolly todo tuyo Bueno muchas gracias buenas tardes a todos gracias por estar ahí gracias por la invitación y acá especialmente la idea de esta charla es un poco ya que estamos en casa y particularmente a mí me tocó un poco hiperactiva y haciendo muchas cosas en mi casa y tratar de hacer una especie de tutorial no estamos hablando de una clase muy complicada muy avanzada pero sí de algunas situaciones básicas y a modo tutorial sobre cosas que no nos tenemos que olvidar y cosas que tenemos que pensar en forma obligada ante un paciente que nos viene a la consulta de un oftalmólogo general con visión novia así que a modo Paulina Cocina a modo Soy Amo de Casa que nos hizo amar el vinagre blanco no gastemos de más y gracias a Mami al bañil pinté toda la terraza de mi casa y me quedó espectacular así que vamos a arrancar un poco con un paciente que viene al consultorio y dice doctor veo doble veo doble puede ser de diferente manera y aprovechando que estamos en casa y a Enriqueta me encanta leer y leer muchos libros vamos a ver cómo ve este paciente así que en primer lugar y básicamente esto es el ABC1 así como no nos tenemos que olvidar nunca de tomar la fuerza visual cuando un paciente consulta por diplopia es evaluar si esta diplopia es monocular o binocular ese es el primer paso de todo si esta diplopia es monocular probablemente la causa o lo que lo ocasione va a ser una causa refractiva una alteración por ojo seco una opacidad de medios como una catarata o una alteración macular y esta agudece esta diplopia monocular vamos a ver que desaparece cuando ocluimos uno de los ojos y permanece cuando ocluimos el ojo que no tiene la diplopia va a desaparecer también cuando hacemos mirar a este paciente a través de un agujero estenotérico si en conclusión esta diplopia es binocular es decir desaparece cuando ocluimos ambos ojos es decir en forma alternada uno y el otro eso nos va a hacer que nosotros pasemos al paso 2 que es tratar de localizar el patrón o el defecto que produce esta diplopia sabemos que existen múltiples causas de diplopia están todas en los libros vamos a tratar de hacerle un enfoque práctico y un modo fácil de no olvidarse y fundamentalmente vamos a tratar de encontrar signos que acompañen a esta situación en primer lugar veamos si esta diplopia es similar es decir tiene un ángulo parecido en las diferentes posiciones de la mirada eso se llama comitancia si esta diplopia encontramos una comitancia posiblemente se trate de un estrabismo y esto no nos va a dar mayor alarma pongámosle en color verde si hay una incomitancia es decir el ángulo de desviación es diferente en distintas posiciones de la mirada vamos a poner un poco más de alarmas y alertas es muy importante que evaluemos las pupilas antes de hidratar a los pacientes tenemos que ver si esas pupilas son de distinto tamaño o del mismo tamaño tanto en situaciones de luz como en la oscuridad miremos al paciente en la cara y veamos si esos párpados están a la misma altura si son parecidos si tiene algún otro signo acompañante hoy por suerte hemos tenido un montón de ejemplos de pacientes con visión doble que además tenían ojo rojo exostalmos algunos con o sin dolor pero con otras manifestaciones que también nos van a llenar de alarma cuando tengamos que evaluar así que básicamente y en este tutorial les voy a mostrar cinco situaciones que no debemos olvidar nunca cuando estamos ante un paciente que consulta por ejemplo en primer lugar una parecia oculomotora con algunas características especiales otra diplopia con algunas características especiales fíjense acá está el ojo rojo congestionado este paciente del caso 3 además de tenerlo rojo congestionado hay un exostalmos este paciente de la foto 4 tiene una actitud una posición diferente de la cabeza y en el paciente del caso 5 tenemos una arteria que no deberíamos ver habitualmente entonces en primer lugar de estos 5 para no olvidar fíjense que están de color rojo el color rojo es nuestra alarma son nuestros 5 principales y no nos olvidemos y es un paciente que nos demuestra además de ver que tiene un tercer nervio porque nos damos cuenta que tiene un tercer nervio porque tiene una tosis y ese ojo cuando levantamos el parco está desviado afuera pero además de esa tosis y esa exodesviación vemos que tiene una pupila y la de ese ojo que tiene la parecia de mayor tamaño que el del otro lado además de esta exotropia más de dosis más midiasis lo más importante de todo es descartar la posibilidad de un aneurisma comunicante posterior sabemos que en el recorrido del tensor nervio intracranial hay una parte muy cercana a la comunicante posterior donde transcurren las fibras pupilares y es por eso que nos va a dar como signo esta pupila tener en cuenta por supuesto antecedentes patológicos como diabetes e hipertensión arterial recuerden esto la mayoría de las veces son mononoritis solas sin complicaciones pero no se olviden que grandes aneurismas pueden producir grandes catástrofes y acá está el pronóstico de vida de este paciente en segundo lugar de estos cinco para no olvidar vamos a encontrar en estos pacientes o buscar en estos pacientes o estar atentos a una congestión o un ojo rojo que tengan acompañando alguna otra parecia o algún otro paro craneal demostrando esta situación y que la pupila en lugar de ser más grande sea más pequeña como vemos en este caso esta es una paciente que se había caído por una escalera fíjense que además de tener esta leve tosis esta pupila un poco menor tamaño fíjense que este ojo está en esa tropia esta señora tiene además de un compromiso de Horner tiene un sexto nervio cuando comprometen o cuando vemos que hay un compromiso además de un paro craneal ojo donde se juntan todos los pares craneales en el seno cavernoso entonces hay que buscar patologías específicamente dentro del seno cavernoso esto puede tener que ver con una fístula en este caso había una fístula fíjense esta es una foto de arteriografía donde vemos el gran flujo dentro del seno cavernoso y la arterialización de la vena oftálmica no solamente fístula sino también puede haber situaciones donde hay inflamaciones específicas dentro del seno cavernoso perdón o alguna metástasis tumoral tuvimos ejemplos de los más variados hoy en las presentaciones anteriores que me dieron una muy buena introducción por otro lado el tercero de esta lista de cinco vamos a tratar de estar atentos ante signos como fundamentalmente el exostarnos más allá de la congestión el exostarnos o el dolor en la motilidad ocular donde no podemos identificar específicamente un par craneal comprometido es decir hay más bien una restricción en la motilidad ocular y no tanto una parecia o identificar un par craneal vamos a tratar de descartar estos signos de compromiso orbitario como por ejemplo sucede en las celulitis orbitarias esta foto es de un niño que tiene una tosis fíjense y una desviación hacia abajo del ojo y presenta un gran absceso superióstico relacionado fundamentalmente con una pan sinusitis esta es una condición sine qua non es decir no va a haber celulitis orbitaria sin sinusitis vecina y este es otro caso esta paciente con ambos ojos rojos fíjense la congestión que tiene y el aumento en los volúmenes de todo casi sobre todo recto lateral recto inferior y recto medio en ambos ojos por un compromiso de orbitopatía de estiroida acuérdense que a veces estos cuadros son bastante agudos o los podemos encontrar estemos atentos a los pequeños signos frecuentemente más allá aquí en estos casos vamos a tener el exostalmos el dolor y la restricción como signos clínicos preponderantes en la consulta en cuarto lugar vamos a encontrarnos o vamos a tratar de estar atentos a situaciones relacionadas que puedan presentar a fatigabilidad o variabilidad y estoy refiriendo a la enfermedad de placa dura muscular o la miastenia grande estas son dos fotos de pacientes donde claramente prima o el mayor signo va a ser la tosis parpedral pero muchas veces debutan también con la diplopia no siempre está tan patente o tan presente la tosis sino también la diplopia hagámosles maniobras de fatigabilidad no nos cuesta nada sostener un lápiz el dedo hacia arriba el que el paciente mire un poquito para arriba y vamos a ver que este síntoma se exacerba habitualmente no tienen o no muestran compromiso pupilar y si existe algún compromiso pupilar suele ser simétrico o ser ambas pupilas dilatadas o un poquito más mióticas claramente puede haber compromiso de más de un grupo muscular con lo cual preguntemos si a veces se queda sin voz o disfónica o tiene situaciones donde se atora o se atraganta con alimentos o bebidas y descartar en este caso la enfermedad de placa neuromuscular no será la primera ni la última vez que nos encontremos con un paciente con una miastemia sobre todo si tiene alguna otra cuestión autoinmunitaria concomitante como por ejemplo una enfermedad de Hashimoto o un distiretismo y por último lugar en esta lista última pero muy muy importante es la diplopia que se acompaña de otros signos la diplopia plus como a mí me gusta llamar que es la arteritis de células gigantes muchas veces la arteritis de células gigantes debuta con una oftalmoplegia con alguna clase de sexto nervio habitualmente es el sexto a veces es el cuarto par los que manifiestan estas pacientes y fundamentalmente si es una persona que es mayor de 60 años ya que le hacemos el interrogatorio y le preguntamos si está pedra en la mañana o en la noche preguntémosle si además cuando se peina le incomoda el cuero cabelludo si tiene dolor en la cintura escapular en los hombros o se jalea una sejalea nueva o diferente a la que puede llegar a tener mucha gente o clavificación mandibular y acá a estos pacientes les vamos a solicitar hidrosegmentación proteínas reactivas y un hemograma con recuencia de plaquetas para descartar esta posibilidad recuerden que si el diagnóstico se hace temprano sobre todo si debuta con una diplopia o con un signo de un paracranial es probable que nosotros estemos mejorando o por lo menos cambiando el pronóstico visual de ese paciente así que no nos olvidemos de la artritis de células gigantes como debut de debutando con una oftalmoplejia así que en pacientes donde nos encuentran en el consultorio y nos consultan por visión doble recuerden en primer lugar descartar si es monobinocular agarramos evaluemos la función visual en forma global no solo la agudeza visual sino veamos si la reflexión es adecuada a veces hay personas con cratoconos que no saben que los tenían y los diagnosticamos y muchas veces nos ha pasado a hacer diagnóstico veamos cómo está su visión cromática a ver si hay una lesión del nervio óptico si es que tenemos que encontrar compromiso por ejemplo en el seno cavernoso o en el área celar donde está el quiasma y entonces esa neuropatía afectará la visión cromática podemos hacer una confrontación o pedirle un campo visual si lo tenemos a mano mucho mejor evaluar las versiones la convergencia y la motilidad global en general entonces vamos a tratar de descartar o identificar por lo menos si esto es un estrabismo o una foria si es que hay un paracranial comprometido tercero cuarto o sexto acordémonos también del Horner si es que existe una restricción que no podemos identificar a un paracranial comprometido o si la desviación conjugada o si existe una alteración de la mirada conjugada y ahí será una cuestión supranuclear eso ya es demasiado para un oftalmólogo general pero ténganlo también en cuenta por supuesto no nos olvidemos y parte fundamental es evaluar las pupilas los reflejos y la simetría entre ambos ojos y si estamos frente al paciente y no nos parece no nos cierra no nos convence hoy en día tenemos todos un celular a mano preguntemosle al paciente pidamosle permiso sacamos fotos a veces incluso cuando no son tan claras yo después miro las fotos y me doy cuenta un poco de lo que está pasando y me resulta más cómodo miramos el fondo de ojo miremos las máculas y los riesgos ópticos y en los estudios complementarios vamos a tener al campo visual como un gran aliado para ver si hay alteración de la función visual las imágenes y el laboratorio ahora vamos a hablar un poco de cada uno y dos minutos te quedan Dolores y ya finalizando vamos a tener en rojo no nos olvidemos de estas cinco de la lista una principalmente la parte del tercero con compromiso popular de evaluar si hay más de un paro craneal comprometido si hay síndrome de Horner si se acompaña de dema de papila si hay antecedentes de polinialgia o artritis de células gigantes y fundamentalmente fiebre por la posibilidad de una celulitis orbitaria tengamos muy atento el antecedente oncológico vimos un montón de ejemplos hace un ratito la presencia de signos orbitarios la fatigabilidad y en aquellas que no tenemos tanta tanta alarma pero si es importante las mononeuropatías estas serán estos clásicos pacientes diabéticos descompensados por ejemplo que nos consultarán por un sexto mal deslado y no olvidar el espasmo acomodativo entre las imágenes vamos a tener la tomografía o angiotomografía en caso de necesitar descartar en forma urgente un aneurisma resonancia y angioresonancia recuerden siempre con contraste las imágenes y entre el laboratorio como para empezar a hablar vamos a pedir elitro de sedimentación proteína ser reactiva hemograma completo con plaquetas glucemia porque la diabetes es muy 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 frecuente anticuerpos del receptor de acefetilcolina y anticuerpos pirónicos y esto fue la última y vamos a invitarlos bueno ya lo dijo el doctor Ebner pero la neuroctamológica 28 esperemos que sea presencial el próximo 3 de octubre muchas gracias gracias Dolly seis participantes seis temas hemos esperado porque esa fue nuestra intención que estos temas les hayan sido de utilidad para el ángulo en el que lo hayan querido observar veo cierta timidez en el chat para preguntas pero le he pedido al host que es Matías que ponga los mails de todos nosotros para que en el momento en que la pregunta venga al terminar el zoom nos la hagan estamos para colaborar con ustedes la voy a dejar a la doctora y de Martínez que se desmultió para hacer un pequeño anuncio así yo ya despido la reunión de hoy gracias Roberto bueno a los que quieran seguir haciendo un poco de neuroctamología el miércoles 6 de mayo vamos a tenerlo en orden en el Ateneo del Hospital de Clínicas a las 9 de la mañana que el doctor Chen es el jefe de neuroctamología de la clínica Mayo donde actualmente está Macarena y que realmente es excelente nos da una charla de neuropatías ópticas están todos invitados miércoles 6 a las 9 seguramente a través de todos los chats de oftalmólogos oftalmólogos unidos oftalmólogos de Cava cátedra va a estar anunciado así que estén atentos a que salga el ID de conexión para ese Ateneo porque siempre suele entre lunes y martes estar ya la vista cuentan Ateneo Softalmo Uva y ahí directamente se conectan Perfecto Voy a dejar en 3 segundos la palabra para el doctor Dilacio que nos recibió y que nos va a despedir diciéndoles son muchos los que nos están escuchando y somos todos los que estamos atentos en esta temporada fortuita por así decirlo de coronavirus donde estamos todos atentos a un montón de circunstancias médicas a leer y expectantes de qué pasa en la oftalmología en el ojo en la neurooftalmología en particular respecto de esta pandemia y sus manifestaciones hasta ahora no las hemos visto y la literatura revisada por Dolores Rivero que hace poco nos alcanzó una compilación general de todo lo publicado hasta el presente no vemos y van a aparecer las manifestaciones neurooftalmológicas allí tienen nuestros mails cuando encuentren alguna esta es una task force donde estos 800 conectados que estamos hoy aquí somos una pequeña familia de patrullaje coméntenos veámoslos ya se describió el RITAC que es la reacción inmunomediada tromboembólica asociada a Coronavid RITAC que desencadena un síndrome SAM que es la activación de los mastocitos que genera una cantidad de situaciones con hemorragias intracerebrales que van a dar lugar a hipertensión y estamos esperando esos edemas de papila estamos esperando que ustedes nos ayuden a patrullar el periodo de Coronavid a ver qué es lo que podemos sacar en conclusión si la neurooftalmología ha participado o no de esta situación Dani por favor te volvemos a entregar el zoom muchas gracias por recibirnos el micrófono es tuyo bueno muchas gracias Roberto Roberto y los ángeles de Roberto se podría llamar esta charla del CCC queremos invitarlos también del CAO a que sigan participando y a estar a partir del lunes 27 con el desayuno del CAO y el próximo CCC que es el laucomateando con todos los invitados que ustedes están viendo en pantalla muchas gracias y bueno como dice Roberto a seguir patrullando y haciendo crecer todas las oftalmologías del país entre todos nosotros que formamos el Consejo Argentino muchas gracias Roberto gracias a usted gracias a todos nos despedimos hasta la próxima chao hasta luego